¿Qué es el tema de la seguridad? Yo creo que aquí en las fronteras del estado está empezando a darse hechos delictivos fuertes como el de Piedras Negras, que aunque está lejos del tema del municipio, es nuestro estado colindante. Y bueno, ya se habla de enfrentamientos y varios muertos este fin de semana y ese tema viene a trastocar un poco lo que es la paz social. Tenemos que trabajar de cerca, todos, sociedad y gobierno, para que el tema de la violencia no venga a trastocar lo que en paz y armonía nos ha calificado bien, instituciones y también gobiernos de otros países. Entonces, creo que se queda con muchas deudas el gobierno federal, un año en el cual si te fijas el informe en el tema de seguridad prácticamente lo pasó de lleno, o sea, no quiso tocar mucho el tema, ofreció disculpas, pero con disculpas no se reviven muertos. Yo creo que hay que aplicarnos bien, hay que tomar muy en serio el tema y hay que dejar de polarizar a la sociedad, unirnos y trabajar en conjunto por un mejor país que necesitamos mucho eso. Precisamente en ese tema de la polarización de Fifis y Chairos, ¿qué hace falta? Porque se está viendo mucho enfrentamiento entre la gente que a final de cuentas es lo que se está fomentando, ¿verdad? Y no es nada bueno para el país porque es lo que se está provocando. Todos estos conotos de violencia y sobre todo por ejemplo el día de ayer hubo un incidente con un compañero reportero de TED Azteca, en el cual pues lo golpearon y también querían hacerlo a fuerza que se les decía un chileco solamente por cubrir y cuestionar al presidente en el caso de Política Nasto. Así es, mira, no solamente en el ramo de medios de comunicación, sino en otros como el cuidado en medio ambiente y otros temas, se ha visto afectado, ha habido asesinatos en este año 2019. Sí es un tema de polarización, es un tema en el cual tiene que tomar muy en serio el papel el presidente de la República en ese sentido de llamarnos a la unidad y no estar calificando porque cuando etiquetas a una persona o a una clase social, la división entra por la puerta. Yo creo que aquí el presidente de la nación debe de ser un ejemplo, un ejemplo de virtudes que la verdad es que se sigue guardando dentro de la sociedad mexicana. La familia es un tema muy importante, afortunadamente en lo que es nuestra idiosincrasia y creo que nuestro representante máximo es nuestro presidente. Creo que en ese sentido debe de perfilar un mejor comportamiento y esperemos que en este 2020 nos traiga un cambio, no solamente en el tema de seguridad, sino para empezar en el tema del llamado a la unidad y el trabajar juntos como mexicanos.